Amigos de Opinión Bajío, no es una broma lo que le estamos publicando ahorita Usted ahorita vio las patrullas, efectivamente hay un reporte de que han visto un caimán Un pequeño caimán En lo que es el río Silao, podemos mencionarle que si hay el reporte Las personas lo vieron aquí en la calle Juan Gutiérrez de la colonia Las Heras A un costado de lo que es el río Silao, usted puede ver que lo vieron en este charco Que usted está viendo aquí, y como usted puede ver, pues si hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Y de Policía Municipal buscando el caimán, si hay reportes, incluso la gente, los vecinos nos comentan Que si tomaron algunas fotografías de algunas personas Pero si está la búsqueda de este caimán A lo mejor usted puede decir que está medio fantasioso, pero el reporte es real También es así que usted está viendo los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Policía Municipal Que están pues buscando Vean ahí ustedes, ellos están buscando el animal que ha sido reportado Lo que nos comentan las personas es que lo vieron en este charco que está bastante, bastante profundo Este charco está bastante profundo Lo vieron que andaba aquí, que anduvo caminando por la calle Juan Gutiérrez aquí en Las Heras Y que se fue por este poste y se bajó Y usted puede ver, pues en este momento hay elementos de la Policía Municipal Que están este, pues buscando Atendiendo el reporte de la gente Porque si ya dicen que ya son varios reportes de muchas personas De esta colonia Las Heras Que si vieron ese, dicen que es un caimán de aproximadamente 8, 80 centímetros Menos de un metro, pero que de 80 centímetros Y que incluso varias personas si lo llegaron a tomar fotografías Es lo que ahorita la gente de aquí, de esta calle Juan Gutiérrez Que estaba en este charco, el caimán Y se vino por aquí y se bajó al río Silao Y usted puede ver, pues si hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Este, aquí buscando en este río Silao No es broma lo que le estamos transmitiendo No es broma, pudiera parecer un meme O una broma de mal gusto No, 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 el reporte es real Usted puede ver el puente que está allá al fondo Es el puente que conecta lo que es el cuarto cinturón vial Con lo que es la calle Violetas Para que usted más o menos se dé una idea Y aquí vemos a los elementos Pues se están buscando, los elementos están atendiendo el reporte De la gente Porque si está el reporte, el reporte si está Ahorita platicamos con varios vecinos Que nos comentaron que si lo vieron Que anduvo caminando en la mañana Y que incluso, pues estaba en este charco Que está bastante profundo Incluso yo aquí en la moto no alcancé a pasar Porque si está profundo Y pues está el reporte de este caimán De unos 80 centímetros Este es el río Silao Ya lleva agua Usted puede ver, ya lleva agua Agua turbia Obviamente pues, si no hay nada en la superficie No se va a ver nada, pero los elementos pues en este momento Están realizando esta búsqueda El reporte si está en la corporación policial Y pues en este momento Los elementos están realizando esta Esta tarea de búsqueda Aquí en la colonia Las Heras Usted puede ver el puente Y los vehículos seguían circulando Este es el cuarto cinturón vial Para que usted más o menos se dé una idea Estamos aquí por la zona de lo que es Este De lo que es este El puente de la calle Violetas Que conecta con el cuarto cinturón vial Los elementos si están buscando Pero pues la gente si nos comenta Que si andaba aquí en este En este charco Que incluso tomaron algunas fotografías Del animal Y se vino para acá Para el río Silao Mire La verdad es que es mucho Los vecinos pues mire Están aquí platicando con los elementos Ya son varios vecinos Que nos han comentado Que si lo vieron en la mañana Que si estaba caminando por aquí Que es como de aproximadamente 80 centímetros Así que pues es la información Que le tenemos Le reitero Este charco está bastante profundo Yo en la moto no pasé No pasé Tuve que venir por aquí al lado Y pues me Ya No le platico Cómo están los zapatos Pero Si están los elementos aquí Usted puede ver Si es el reporte real Y los elementos Si están realizando esta búsqueda De ese caimán Que se vio Y hay muchos ya reportes De aquí en la calle Juan Gutiérrez De la colonia Las Heras Pues ya serán las autoridades Las que seguirán buscando También probablemente Venga Protección Civil A verificar Qué es lo que está pasando Porque la gente Si nos comenta Que si lo vieron Y que incluso hay fotografías Gente que le tomó fotografías Que porque andaba caminando Aquí incluso anduvo caminando En esta calle Juan Gutiérrez Que usted está viendo aquí Una calle pues que es de tierra Que estás Pega lo que es el río Silao Hacia lo que es la avenida Gómez Morín Para que usted más o menos Se dé una idea Para que usted se dé una idea Más o menos De cómo estamos aquí Y ese es el puente De lo que es Violetas Y cuarto cinturón Vial Le reitero Es un reporte De un caimán De aproximadamente 80 centímetros Y pues si lleva Bastante corriente El reporte si está Los elementos si están Buscándolo Hay una persona Allá abajo Pero como que está buscando Maderas No sé Pues es la información Que hasta el momento Le tenemos amigos De Opinión Bajío Más adelante Le vamos a dar Más información A ver que Reporte oficial Nos da la Secretaría De Seguridad Ciudadana Y los titulares De protección civil Sobre este reporte Que es real Usted está viendo A lo mejor Cuando usted vio El encabezado De esa transmisión Pues a lo mejor Dijo Como que está medio Ha de andar borracho El JJ No, no, no O sea realmente Si están buscándolo Porque si usted Está viendo Si está el reporte De los vecinos De que aquí andaba Ese caimán Que incluso Si se tomaron Fotografías Vamos a ver Si podemos Conseguirlas Lo que he platicado Ahorita Antes de venir Para acá Con una persona Dice que lo más probable Es que alguien Lo haya tenido Como una especie De mascota Ya ve que luego Hay mucha gente Que pues es irresponsable Hay que decirlo Que tienen animales Exóticos De mascotas Y luego ya no saben Qué hacer con ellas Y es lo que me platicaba Esa persona Dice lo más probable Es que Pues haya estado De mascota En alguna vivienda En algún lado Cercano Y pues Los elementos Andan buscándolo Y pues se les escapó Y se vino para acá Y ahorita Si hay agua En el río Probablemente Pudiera Haber algunos Desperdicios Animales muertos Que pudieran andar Por ahí Pues ya sabe Que los Ven ahí Le digo Aquí andaba Que andaba En este charco Que andaba En este charco Y anduvo Caminando por aquí Y ya se vino Por acá Para el río Nos dicen Que ya lo agarraron A ver Vamos a acercarnos ¿De qué tamaño Está? ¿Quién lo agarró? Ahí lo agarró Nos dicen Dicen que ya lo Que ya lo capturaron Parece ser Ah, mire Ah, mire Ahí no se ve A ver Agárame tantito El celular Deja tomarle Unas fotitos A ver Vamos a ver Vamos a ver Aquella Aquí está Sí, sí Lo agarraron Ahí está Sí, sí Es un caimán Ahí está Sí, sí Ya lo agarraron Entonces ya está capturado Pues ya está Entonces sí Ya lo capturaron Al parecer Y ahorita Protección La Secretaría de Seguridad Va a dar reporte A Protección Civil Y a las entidades Pues que correspondan ¿Escucharon más o qué? Como que algo se aventó Al agua Entonces pudiera haber más Pues vamos a estar aquí Al pendiente Nos dicen que ya Carturaron a uno Y Pues ahí está Entonces sí Es positivo Ya parece ser Que ya capturaron A uno Pero nos dicen Que al parecer Hay reporte De que se han escuchado Más ruidos De cosas Aventándose al río Por lo que se presume Que pudiera haber más Y ahorita nos enseñaron Usted ya vio las fotografías Ya vio las fotografías Si es positivo Si es positivo Este Ya capturaron Al cocodrilito Parece que lo Lo capturó Un vecino Y dicen Que se oyen Parece ser Que se oyen Ruidos Allá abajo Como que se avientan Cosas al Al río Entonces pudiera haber más La policía Ya anda aquí Los vecinos Usted puede ver Los vecinos Están aquí En el lugar Ya nos mostraron Una fotografía Donde efectivamente Pues sí Sí se hacía Era un cocodrilo Era un cocodrilo Un caimán Ya dependerá De las autoridades Determinar Qué tipo De reptil era Los policías Siguen Buscando allá Sobre este cocodrilo Que ya efectivamente Ha sido capturado Y ya pues serán Las autoridades En protección civil No sé si Profepa Que pudieran venir Por el especimen Porque obviamente Ese tipo de animales No pueden tenerse Este En casa Y ahorita ya Nos han confirmado Nos mostraron Fotografías De que efectivamente Ha sido capturado Un pequeño cocodrilo Que estaba aquí En el río Silao Más adelante No se olviden Opinionbajio www.opinionbajio.mx Le vamos a estar mostrando La fotografía Que ahorita ya nos mostraron De que efectivamente Pues si capturaron Ya un pequeño cocodrilo Ya los elementos Están reportando El hallazgo Y están Checando abajo Porque una persona Que andaba allá abajo Buscando como Maderas o algo Pues nos han Nos han confirmado Que efectivamente Pues si Si se encontró Ese caimán Ese cocodrilo Ya está capturado Lo tiene un vecino Y ya ahorita Posteriormente Probablemente ya vengan Elementos de La Secretaría De Seguridad Ciudadana Concretamente De Protección Civil Para recoger El El animal Pues es la información Que les podemos Mencionar amigos De Opinion Bajio Más adelante Le tendremos más detalles No se olvide Compartir la transmisión Seguirnos www.opinionbajio.mx En Twitter Arroba Opinion Bajio Pues es la información Se la dimos Ya confirmada Si se encontró Un pequeño caimán En el río Silao Puede ver A volver La La transmisión Para que se vea La fotografía Y pues más adelante Le tendremos más detalles Sobre este hallazgo Extraño hallazgo No vaya a pensar Que es broma Efectivamente Se ha Encontrado Un caimán En el río Silao Muchas gracias Amigos de Opinion Bajio No se olvide Compartir la transmisión Y seguirnos www.opinionbajio.mx Y en Twitter Arroba Opinion Bajio Que lo tiene un vecino Este La Chavos traen fotos Ah si Pero que lo tiene un vecino Así que pues es la información Que podemos tenerle Amigos de Opinion Bajio Ya la Secretaría De Seguridad Ciudadana Ha reportado Ya la policía A Protección Civil Sobre este hallazgo De este caimán Que si es positivo Si se encontró Un pequeño caimán De aproximadamente 80 centímetros Que andaba aquí A lo mejor lo tenían De mascota Regularmente Si le hacen Ahorita me dijo Un camarada Que es este Se dedica a esas cosas Y dice que eso Regularmente pasa Porque alguien Lo tenía de mascota Y se le salió Que se había salido Que se había salido de acá Que andaban aquí Se andaba aquí Camino para allá Se vino otra vez aquí Y de aquí se fue al río Pues es la información Amigos de Opinion Bajio Vaya Que nos está tocando Dar notas Extrañas Notas raras Que en otros tiempos Uno pensaría Que era el 28 de diciembre Ya de los santos inocentes Pero no Se ha confirmado ya Ya tenemos la fotografía Ahorita la vamos a publicar En nuestra página Opinion Bajio Punto MX De este caimán Que ha sido ya capturado Por un vecino Aquí en la colonia Las Heras Para que usted se dé una idea Andaba aquí En este charquito Y pues más adelante Vean Aquí andaba Así que pues Aguas Porque ahí salen más En qué parte estaba Es la calle Juan Gutiérrez Juan Hernández Juan Guerra Algo así se llama la calle Ahorita la verifico Pero ahorita ya si Los elementos Pues ya reportaron Y ya entonces Pues será la Secretaría De Seguridad Ciudadana Y concretamente Protección Civil Los que verifiquen Qué es lo que van a hacer Con este caimán Dar a pasar el reporte Probablemente a Profepa Alguna autoridad Que se maneje el tema De este tipo de animales Para que vengan por él Y se lo lleven a resguardo Porque también hay que ponerlo A resguardo al animalito Y no sé Al zoológico O algún lado Que pudiera estar En buenas condiciones Porque este tipo de animales No pueden estar en las casas Eso es un hecho Eso es un hecho Así que pues es el reporte Amigos de Opinión Bajio Le agradezco mucho Que haya estado con nosotros Síganos www.opinionbajio.mx Y en Twitter Arroba Opinión Bajio Más adelante Le tendremos más información Comparta la transmisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!